Tres. Mañana, día decisivo para el proyecto del expresidente Uribe, que propone pagar una prima legal por la reforma tributaria pasada para los trabajadores que devengan menos de tres salarios mínimos, es decir, menos de 2.484.348 pesos. Por iniciativa del parlamentario Faber Muñoz, del partido de la U, habrá audiencia en la Comisión Séptima de la Cámara. Fueron invitados todos los gremios de la producción que, obviamente, atacan el proyecto. Consideran que aumentarán los costos laborales, lo que podría aumentar la informalidad. El senador Uribe insiste en que busca jalonar la economía del país, dando más poder adquisitivo a los trabajadores de bajos ingresos. El proyecto ya va para tercer debate. Fue aprobado en los dos que cursó en el Senado. El ministro Carrasquilla de Hacienda lo critica con todas sus fuerzas. Si el proyecto no se detiene en el Senado, solo quedará la objeción presidencial. El presidente objetando un proyecto de Uribe.